Se la come, Marabona se la come, Marabona se la come, Marabona se la come. La cocha de tu madre, hijo de puta, de dragón, de dragón, de dragón, suéltame la puta que lo pato. Quiero que me lo dieran, quiero que me lo dieran a cara, quiero que me lo dieran a cara, concha de amor. Algo le gritaron, le han de haber gritar groserías, me dice Pieta Santa que le gritan de todo Y Maradona seguramente, molesto por la situación, se encara, lo detienen, pero es difícil, es la salida del palco. Pero muy mal la postura de Maradona, hablándola hacia la autoridad, insultándola, está mal, digo... No sabemos qué pasó, es que no se justifica, pero yo estoy viendo otras imágenes en donde le gritan, le insultan y le dicen de todo. Como dicen, el niño lloró ni lo pellizcan también. Pero ¿les parece que está bien hablar? No, está bien ni una ni la otra. No sabemos la otra, las imágenes que estamos viendo en este momento... No te estoy diciendo que estoy viendo las otras. Pero estas imágenes... No me digas que no sabemos, yo las estoy viendo, no son buenas. Pero no son buenas. No, no son buenas, para nada. Si lo hace Hugo Sánchez, lo matan. No, no, Hugo no lo hace. O si lo hace Mario, estarían diciéndolo. Buenas noches. Eso, tú lo hubieras hecho. Buenas noches. Buenas noches. Mario, buenas noches. Gracias, Ramón. Privilegios. Gracias a tu radio, buenas noches. Nos veremos en la aguilla. Suerte, suerte. Hasta luego.